Bien, continuamos con Arroba Meridiano CNI, recordándole nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI, cada día somos más. Visite ese canal, chequelo, si le gusta, suscríbase, si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo, si le gusta demasiado, promocionenos abiertamente. Este es Arroba Meridiano CNI, transmitido en televisión, 31 de Claro y Wynn, 33 de Altiz y Aster. Bien, tenemos los números a disposición de ustedes, hay un ciclón, señores, en formación, el Centro de Operaciones de Emergencia emitió alerta verde para las provincias del país, ante los posibles efectos del ciclón número 9, que si alcanza la categoría de huracán, pues va a ser llamado Isaías. Buenas, buenas. Buenas, ¿cómo estás? Hola, doña Telma. Bueno, yo soy una asidua, evidente tuya, y eso, ahora es mantener el teléfono como el 30 de grupo, para que llamen de comunitario. En otra dirección, quería decirte, en relación al tema de Hipólito Mejía, quiero decirte que él fue a Amaral a la Chiva, donde era amigo, y a Amaral a la Chiva, donde fui de Gutiérrez Félix. A que engañado, todo el mundo sabe en qué es que él está. Y en otro orden, quiero hacer un llamado a toda la fuerza viva de las comunidades, ya que se acerca una tormenta, y todas las personas vulnerables a ríos y cañadas, por favor que estén prestas a los boletines de meteorología y a los presidentes de Junta de Vecinos, que ellos van a dar la información de correspondientes. En esa dirección, ya estoy mandando a muchos grupos comunitarios, lo que son los teléfonos de la Defensa Civil, Cruz Roja, con las informaciones correspondientes dadas por la Secretaría Comunitaria de la Fuerza del Pueblo, que la dirige la licenciada Juana Sánchez, del cual yo formo parte también. Como soy comunitaria, con una experiencia acumulada, estoy tocando una discusión que lo que he aprendido, desde aquí desde mi casa, tranquila, pero contribuyendo con mi país. Buenos días y muchas gracias. Buenas gracias a ustedes, señora. Este es arroba meridiano CNI, transmitido en los estudios de red, perdón, en televisión. Los números de teléfono están ahí. ¿Me pueden llamar también por el 829-544-8075? Buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Quién me habla? Yo soy el presidente del Movimiento La Paloma. ¿Qué es lo que es La Paloma? El Movimiento Apoyo a la Juventud con Luis Gabriel. Adelante. La inauguración del Mudo de hoy, no le doy sentido, porque como que el presidente Mudo no habla. Así es. Así es. Bien, gracias por tu llamada. No se está oyendo bien por mi celular, ningún problema técnico tengo. Puede llamarme por los números del estudio, preferiblemente. 544-8075, 829-544-8075. Les decía sobre el centro, la tormenta que puede transformarse en huracán y de transformarse, se llamaría Isaías, que hay alerta verde y amarilla para distintas provincias del país. Las provincias bajas alertas, Samaná, El Ceibo, Puerto Plata, Montecristi, El Gran Santo Domingo, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Esfayala Romana y San Pedro de Macorís. Esas son las provincias amarillas. Mientras, Meteorología emitió un pronóstico de posibles condiciones de tormenta tropical desde Caucedo hasta Cabo Engaño y desde ese punto hasta la Bahía de Manzanillo. El fenómeno atmosférico se mueve a 37 kilómetros por hora y dentro de las próximas 48 horas se espera que uno o dos de los efectos asociados a un ciclón tropical puedan afectar la zona bajo alerta, es decir, las provincias. Por algún lado tengo yo aquí, bueno, que República Dominicana continúa bajo alerta del disturbio tropical de acuerdo con el aviso público número 9. Hola, buenas, ¿quién nos habla? Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? Leonidas Torres. ¿Desde dónde me habla? Santo Domingo Este. Adelante. Sí. Oye, una sugerencia, si es posible, para el nuevo incumbente del Ministerio de Educación. Sí. Yo sugiero, ¿por qué no inicia el año escolar a final de octubre y o terminamos en agosto? De esa manera ya los niños están aptos para la forma presencial o semipresencial y quizás también ya la pandemia ha bajado un poco. ¿Puede ser posible? Puede ser. Gracias. Gracias a usted. Lo cierto es que si yo tuviera la posibilidad de decidir lo de las escuelas, yo lo haría a través de la online, de las redes. Estamos viendo cómo en los últimos días se han incrementado notablemente los infectados. Y no es que se han incrementado los infectados, es que han hecho más pruebas. Yo decía al principio del programa, si usted hace 5.000, 6.000 pruebas, como anunció el Ministro Montalo, lo más probable es que diariamente hayan entre 2.000 y 2.500 infectados. A mayores pruebas, mayores infectados. Y la proporción que hay aquí es terrible, porque han hecho alrededor de 250.000 pruebas y ya hay 66.000 infectados. Es decir, eso es un 40%. Un 40%. Y entonces, cuando hagamos un millón de pruebas, ¿cuántos infectados habrá? Lo de las clases presenciales sería lo óptimo, pero entonces se correría el riesgo de que, no solamente que los niños se infecten de este virus, también que sirvan de portadores y lleguen a sus casas y entonces se multiplique la cantidad de infectados en un breve plazo. Esperemos la decisión que toman las autoridades de educación para nosotros tomar posición sobre las posiciones que se han tomado o que se vayan a tomar. Le hablaba del huracán. El centro de huracanes de Miami pronostica que los efectos podrían empezar a sentirse en territorio dominicano en la mañana del jueves. Mañana. Y también aumentaron a 19 provincias en alerta por tormenta tropical. En alerta verde está Monteplata, Provincia Duarte, Hermana Mirabal, Valverde, La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, San Cristóbal. Están en alerta verde. En amarilla está Montecristo y Puerto Plata, Espallá, María Trinidad Sánchez, Samaná, El Seibo, La Romana, Tomayor, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Sería catastrófico para nosotros que esa tormenta, todavía hoy tormenta, se transformara en huracán y pasara, pues yo vi la trayectoria, por el medio de República Dominicana, bajo las condiciones de sanidad y de precariedad económica con que viven hoy en día los dominicanos. Yo quiero que el director me pase. No nos queda más cambio, ¿verdad? Que nos pase. Hubo el coronavirus, el 9-11 y demás cosas. Eso no está funcionando como se debe. ¿Y por qué yo digo esto? Porque resulta que un coronel de la Policía Nacional murió de coronavirus en su casa, en un automóvil, perdón. En un audio, miren, ese coronel joven de 46 años, en un audio que subió a sus redes acompañado de una fotografía, un compañero de armas del militar, dice que al comandante lo dejaron morir como un perro en su propio automóvil porque no apareció una ambulancia para trasladarlo al hospital a tiempo. El oficial superior de 46 años llevaba casi un mes de haber sido diagnosticado positivo del COVID-19, según explica otro audio del propio oficial, señalando que su situación de salud empeoraba y no sabía qué hacer. La situación del coronel Chávez Peralta es un ejemplo de lo que les ocurre a cientos de militares y policías que resultan afectados por el virus y que sus instituciones los abandonan a la misericordia de Dios. Aquí puede escucharse los dos audios que explican. Vamos a ver si la dirección tiene los audios para que ustedes tengan la oportunidad de escucharlos de prima voz. Vamos a ver. No, no están los audios. No, en un momentito. En un momentito o no están los audios. Bueno, pues ya ustedes ven lo que pasa aquí con los servicios que se prestan en salud pública. El gobierno quiere aparentar eficiencia, pero de hecho no lo está haciendo. Y gran parte del incremento de este virus en República Dominicana se lo debemos a las autoridades de salud que no han hecho sus tareas a tiempo, que creen que a través de la publicidad, difundiendo cosas que no son ciertas, pueden cambiar el desarrollo del coronavirus. Yo repito, mañana ustedes se van a dar cuenta la cantidad desde mañana, si es verdad que aumentan a 5.000 pruebas rápidas mañana, la cantidad de infectados diariamente que vamos a tener. Entre una cosa y otra, les tengo que decir que lo tenía apuntado por aquí, no quiero que se me acabe el programa, dos cosas. Una, la juramentación de Luis Abinader como presidente de la República va a ser, bueno, no voy a decir deslucida, pero se va a trabajar con mucho cuidado. Solo tendrán asientos los legisladores electos, los diplomáticos y dignatarios, y también los invitados del presidente de la República, sus familiares, para el próximo 16 de agosto. El canciller, el nuevo canciller, el canciller anunciado, Roberto Álvarez, anunció que la juramentación del nuevo presidente se va a efectuar en la Asamblea Nacional y que están invitados los representantes del jefe de Estado, los familiares, directos del presidente, y la vicepresidenta Raquel Peña, y miembros del cuerpo diplomático y senadores y diputados electos. Dice Roberto Álvarez que no hay espacio, hay que dejar un asiento vacío en medio de cada asistente. Esa es la forma de vivir ahora, lamentablemente, a través del coronavirus. Esa noticia, y hay algo que yo quiero tratar, porque me he enterado y quiero que sepan que yo tengo más de un año que no veo a Leonardo Faña, porque voy a hablar de él. Leonardo Faña es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, creo que dirige el sector agropecuario de ese partido. Yo lo conozco, es un hombre honesto, trabajador, preparado en su campo, sencillo, tiene muchos atributos, Faña. Y Faña pertenecía a la facción de Hipólito Mejía, y luego de un pleito judicial que sostenía con un alto funcionario de este gobierno, pues vio que Hipólito no lo apoyó en eso y se fue para a donde a Binader y eligió bien. Apoyó a Binader en el sector agropecuario y es de los ganadores de esto, pero resulta ser que me he enterado que el señor Mejía como forma de venganza quiere a Faña suena como ministro de Agricultura y quiere interponerse y le ha planteado a Binader que él le tiene a una persona para que a Binader lo nombre. si a Binader nombra sabiendo porque es presidente de la república y él está empapado de toda la situación ya electo lo que hay en eso que es un asunto de venganza de parte de Hipólito Mejía por dejar su parcela política su grupo político entonces y a Binader sabiendo eso complace Hipólito Mejía pues está mandando una mala señal como presidente de la república. Si usted tenía a Leonardo Faña elegido para eso hágalo que no le va a hacer quedar mal usted hace lo que usted quiere al final de cuentas pero ese sería un mensaje que llegaría a la población difuso y confuso como dice el padre Alegría ya nos vamos no todavía me quedan tiempo vamos a ver si antes de que concluya el mes de agosto el presidente electo pues llena los ministerios y las direcciones generales que le faltan así tendrá tiempo para dedicarse en pleno a su discurso del 16 de agosto del 2020 y irá más relajado porque entonces le bajaría la presión de la gente que está atrás de los ministerios y de las direcciones generales con este punto nos despedimos hasta mañana si Dios quiere cuando estaremos a las 11 otra vez de la mañana en arroba meridianos en ella hasta entonces nos despedimos a las 11 Gracias por ver el video.